Sexto festival de ferias y fiestas en la Mapiripana, música, arte y cultura, del 2 al 5 de noviembre, Mapiripan Meta, en vivo, Jackie DJ Wizard, tributo a tres grandes de la ranchera, Ana Gabriel, Vicente Fernández, y Antonio Aguilar, de Sábados Felices, el show de Tato, orquestas Blan Bárbaro y Latinos, Wilton Gámez, los hermanos Ariza Show, José Santa, y Freddy Burbano, Cabalgata, Reinado del Corozo, Concurso de Música Llanera, Copa de Coleo Lama Piripana de Oro, Juegos Pirotécnicos y mucho más, Invita, Administración Municipal, la fuerza del pueblo.